¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero retomar este proyecto que hice hace poquito sobre un teclado o funcionamiento de un teclado usando el conversor análogo digital. Aquí está claro que el teclado va a funcionar con medio de un arreglo de resistencias. Aquí tengo que mostrar bien cuáles son el valor de las resistencias. Aquí con el código de colores se puede ver, esta es de 15K, 3.3K, 820, 100 ohms, en estas primeras de acá. Y aquí es 1K, 2K, 2.7K y 3.3K. Eso por este lado las resistencias y estos diodos de aquí que me van a permitir seleccionar una entrada diferente para cada combinación en el teclado y es la que finalmente termina en la entrada del conversor análogo digital. Aquí vamos a tener un voltaje diferente para cada combinación del teclado matricial. Este voltaje está sensado por el conversor análogo digital. Aquí por ejemplo, para el 1 marca 43, el conversor va de 0 a 1023 porque es de 10 bits. Entonces, el 1 marca 43, el 2, 95, el 3, 129, A, 156. Fíjense que va en forma ascendente. Aquí el 4, 208, el 5, 353, el 6, 4, 26 y B, 477. En el 7, 5, 27, en el 8, 6, 89. En el 9, 7, 48. En el C, 7, 82. A este disco 8, 92, 0, 9, 36. Numeral 9, 48. Aquí está muy pegado, ¿no? Es un detalle que no lo pude cuadrar bien. Y en el último, 9, 55. De todas maneras, podemos discriminar cuál es la tecla que estamos tocando por las variaciones de esos voltajes que entran al conversor. En el código, obviamente, yo voy a estar seleccionando cuáles son los parámetros para cada tecla. Debo colocar un parámetro que esté entre uno y el otro porque es posible que el voltaje varíe un poco. Y esta pequeña variación de voltaje va a hacer que, por ejemplo, el 1 se pueda encontrar entre 35, por decir algo, y antes de 95, entre 35 y 60, puedo poner, para el 1, entre 35 y 60. O, como no hay más por debajo, puedo poner, bueno, si está por debajo de 60, es el 1. Para el 2 ya me toca discriminar, como aquí tengo 43, entonces puedo poner entre 60 y por ahí 100 o 110, dado que el 3 está en 129. Y así voy cuadrando con el código para cada tecla. ¿Sí? Creo que en el programa que hice expliqué el código, aquí lo tengo. Aquí está el código del programa. Bueno, aquí está para mostrar los displays, las variables que se muestran, una variable de datos que uso para el conversor. Aquí una variable tecla. En el Z tal, la configuración de los puertos. Aquí el conversor de binario ABCD, eso es para poder mostrar el número en la pantalla. Aquí hay una rutina que llamo proceso, que es la que hace el proceso del corrimiento cuando entra la tecla. Aquí la rutina de mostrar, que me permite mostrar la pantalla. Y aquí, en este caso, tengo ya los parámetros que he establecido para cada tecla. Entonces, aquí están, para la tecla 1, para la tecla 4, para la tecla 7, para la tecla E. Pero este código que está aquí, si no estoy mal, no corresponde al código propio del teclado, porque los parámetros cambiaron. Aquí simplemente estoy, simplemente mostrando. Y no hay más, así, la parte del binario SD. Espere que nos alcance a ver. Toca de tener la simulación. Que se vea. Aún no se ve. Bueno, el hecho es que en este ejercicio, lo que hacemos es simplemente lograr que para cada tecla haya un voltaje diferente. Leo el voltaje y con ese voltaje puedo establecer fácilmente cuál es la tecla que estoy activando. Si no está dentro de los parámetros, pues quiere decir que ninguna tecla está siendo activada. Y aquí se puede ver, en la simulación, el valor que tengo para cada tecla. En el programa que hice, en el video que hice, tengo ya el programa completo. Si alguien lo quiere, debe tomar del video el código, digitarlo, y le va a funcionar desde que no cometa ningún error. Obviamente es importante eso, porque si se comete algún error, tanto en el software como en el hardware, esto no les va a funcionar. Se trata de que lo haga. El que quiera hacer este ejercicio, lo haga. No se trata de que yo les esté facilitando el código para que ustedes simplemente lo monten y ya les funcione. No, mi tarea es enseñar, por tanto, les pido que digiten el código directamente del video para que aprendan un poquito más. Espero que sea de utilidad, que podamos seguir aprendiendo mucho, que me regalen su suscripción y sus like en los videos para yo poder seguir trabajando. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.